Música Lady, sobre lo acontecido aquí en el día de ayer cuando un grupo de hombres encapuchados vinieron con la intención de atracarlos a ustedes. ¿Qué puedes decirnos? ¿Cómo pasó todo? Mira, realmente yo no me encontraba presente en el negocio, estaba en la casa. Debido a la situación de la huelga también y un poco quebrantada de la salud. Pero las jóvenes que estaban aquí en el negocio, que fueron las que pasaron por la situación, se llevaron realmente un gran susto porque imagínate, esos desaparecidos llegaron armados, tirando tiros. Tú te puedes imaginar que no es algo muy fácil, fue algo para ellas muy traumante. Realmente no pasó algo muy grande. Ellos solamente se llevaron dos quesos y un dinerito, pero no mucho, que tenía la joven dentro de su cartera. Pero, ¿qué te puedo decir? Es algo muy penoso. A nosotros nos entristece mucho la situación. Uno trabajando día a día para salir adelante y que llegue una situación así que uno no está esperando, a pesar de que estábamos dentro de una huelga, que quizás muchas personas pueden pensar que no debimos abrir. Pero nosotros no estamos acostumbrados a que en esta zona sucedieran casos similares. Ahora lo que hacemos es un llamado a las autoridades, que por favor tengan en cuenta este sector, esta zona, que está un poquito retirada de la ciudad, pero que hablemos gente de trabajo, que queremos hacer las cosas bien. Entonces que nos tomen en cuenta y que puedan circular más, tener una patrulla por aquí, y saber y estar pendientes que esos antisociales no puedan volver a hacernos el daño que no han causado. Porque realmente es algo que nos deja con miedo de que eso vuelva a suceder. ¿Cómo se llama esto por aquí? A ti.